Buenos días a todos, lo primero es adherirme a la felicitación por ese acuerdo de colaboración con la DEO Torta del Casar, que es tan importante para nosotros y que tanto nos aporta, aparte de que nos gusta. Hemos afrontado una semana difícil, muy complicada, con situaciones no esperadas durante los entrenamientos y probablemente haya sido la peor semana en cuanto a planificación y posibilidades de trabajar con el equipo. Parece que se ha alargado ese disgusto por la derrota en Valladolid, pero al final el equipo ha trabajado duro, ha trabajado serio, la línea de trabajo en líneas generales buena del equipo, pero sí que es verdad que nos ha costado mucho trabajar en la línea que lo estábamos llevando. Como digo, la semana mucho corta el tiempo, muchos problemas de lesiones, muchas situaciones que no son controladas por nosotros, pero sí que es verdad que el equipo acaba con una buena sensación después de entrenamiento esta mañana con un buen feeling, con un buen ambiente y eso es con lo que nos tenemos que quedar. Y afrontamos el inicio de la segunda vuelta ante un rival que nos sacó de la pista en la primera, evidentemente no somos ninguno de los dos el mismo equipo y nos vamos a enfrentar ante un rival que en su casa, en su pabellón, con su gente siempre es muy animosa, muy con los suyos, pues era un rival difícil. Almanza tiene una columna vertebrada muy bien marcada, con dos bases con mucha capacidad de anotación como Costa y Mateo, con jugadores como Harris, Viviá y Edu Martínez, que tienen mucho conocimiento del juego y de la categoría y por dentro con Jaime Fernández, que desde luego está siendo uno de los jugadores con más repercusión en el equipo, aparte de Gullsip, que no estuvo en la ida. Bueno, es un rival muy complicado, una cancha muy difícil, pero bueno, nosotros creo que el equipo, a pesar de los problemas, está mostrando una cara distinta, un juego alegre, un juego de mucha anotación, diferente, creo que eso para el espectador y el espectador es muy bueno y esperemos seguir creciendo y dando ese giro a nuestra situación con estos 17 partidos que nos quedan por delante, con mucha ilusión, con muchas ganas, con el equipo creyendo en sí mismo y esperando revertir la situación. ¿Alguna pregunta? Decía Roberto que ha habido muchos problemas de elección. Sí, básicamente estamos entrenando con siete jugadores profesionales prácticamente toda la semana. El esfuerzo que están haciendo Mario y Sergio está siendo titánico para que lleguen todos los jugadores al partido, en las mejores condiciones posibles, que en ningún caso va a ser 100%. Esto es información, no es lamento, pero bueno, creo que tenemos que saber que esta semana ha sido muy complicada, incluso jugadores de eleva con problemas, o que hemos tenido que hacer un encaje de bolillos para poder conseguir, como digo, llegar al final del entrenamiento de hoy, con la sensación de que dentro de lo que estaba en nuestras posibilidades, pues estuviese todo en orden, ¿no? Y hemos tenido que acotar ciertas cosas, simplificar otras y esperemos llegar bien para mañana. No podría decértelo, no podría decértelo. Mañana a las seis y media de la tarde te lo diré. O sea, os podré decirlo si hay bajas o no hay bajas, pero desde luego no ha sido la mejor semana para poder planificar. Ya te digo, hoy teníamos siete jugadores profesionales en el entrenamiento y con, por ejemplo, Yehú haciendo un esfuerzo increíble por entrenar, porque incluso ha tenido un poco de fiebre y al final, bueno, tener chavales o jugadores de eleva es muy importante para que no se caiga el entrenamiento. Enfocar un partido, y también me refiero un poquito a la semana pasada que no nos pudimos quedar a la de la CESA, ¿enfocar un partido en respecto a un jugador es poner un tapón y que el agua te salga por otro? No, aquí siempre está muy generalizada la teoría de la manta, ¿no? Te tapas los pies o te tapas la cabeza, ¿no? Nosotros tenemos que… Nosotros no podemos focalizar en nadie en concreto. Nosotros siempre tenemos que tratar de saber qué puntos débiles tiene el rival, qué puntos fuertes tiene y nosotros intentar implementar esos puntos fuertes que tenemos, que son muchos. Está claro que ahora en ataque somos un equipo que el balón se diversifica mucho más, que somos más versátiles, que todo el mundo ha dado un paso al frente en esa notación. Con la incorporación de Costa y de Kenny se abre un mundo para el resto que hasta ese momento no lo teníamos, por diversos motivos, y todos están creciendo. Y la verdad es que nosotros tenemos que pensar en el global y no en particular porque al final el equipo es el que te hace ganar. ¿Cómo afecta para el equipo que algunos medios quieran desestabilizar la dinámica del mismo? No, al equipo no le afecta nada. No, no, nada, nada. El equipo de verdad no le afecta nada. Yo creo que la información es información. Creo que los medios comunicacionales hacen su trabajo, pero nosotros estamos completamente aislados porque lo que nosotros hacemos es trabajar en el día a día. Yo creo que hay muchas informaciones, muchas. Al final cada uno investiga y trabaja a su manera. Pero, por ejemplo, esta semana para mí hay muchas, para mí como entrenador, que no soy periodista, para mí hay muchas más preocupaciones dentro de esa pista y ese vestuario de juego, de lesiones, tal, que cualquier otro. A nosotros no nos afecta personalmente, ni a ningún jugador, ni a ningún jugador, ni a ningún jugador. Yo creo que nosotros estamos centrados en lo nuestro, muy, muy, muy centrados en el partido de mañana y no me siento desestabilizado. ¿Cómo veis la segunda vuelta? Muy complicada, pero muy ilusionante porque es cierto que venimos de un golpe muy duro y del cual quiero ratificarme cada una de mis palabras en todas las entrevistas que he hecho porque creo que nos sentimos perjudicados. Pero venimos de un golpe muy duro, pero el equipo se levanta, el equipo se levanta, el equipo sabe que tiene mimbres para crecer y para salir de la situación. Y es un equipo que ahora tiene mayor personalidad, que creo que estamos todos en la misma línea y la afrontamos con mucha ilusión porque es ilusionante tener a este equipo, a este equipo que yo creo que divierte. Los que fueron a Valladolid se le divirtieron muchísimo. Evidentemente perdemos y todos estamos fastidiados por ello, pero creo que la gente se está divirtiendo con el Cáceres y al menos así nos lo hacen ver. Respecto a la enfermería, ¿has avisado de llevarte a algún jugador del ERA por si acaso? Sí, nos vamos a llevar al único jugador que podemos. El único, entiéndeme. Hay más jugadores, pero el único que ha estado en una posición de juego que nos interesa llevarnos es David y a pesar de que por motivos personales está en su casa, vendrá para el partido y vendrá para estar preparado por si lo necesitásemos. En el inicio de la segunda vuelta, esta semana se presenta clave, ¿no? Sí, todo es clave. Todo es clave, sí. Pero es obvio, al final en la clasificación ha estado estado, aún más han estado victorias por encima de nuestro. Tenemos a Oviedo a la vuelta de la esquina. Es una semana clave. Pero también necesitamos… Yo creo que el partido de Melilla todavía había muchos nervios. Todavía estamos en fase de readaptación con los nuevos y el partido de Valladolid… Valladolid no había perdido ningún partido en casa. Creo que hicimos un baloncesto muy bonito, muy divertido. Creo que competimos al máximo y creo que estamos en una disposición de seguir mostrando esa cara. Por lo tanto, ahora estos dos partidos esperemos seguir siendo ese Cáceres que juega en Valladolid, ese Cáceres en muy buenos momentos contra Melilla y conseguir las victorias que al final es por lo que se nos mide. Se nos mide por los partidos que ganas, no por lo bien que lo has hecho si al final no consigues una victoria. Dos equipos que han cambiado mucho. Decías antes, ¿cómo esperas en el partido? Entre dos equipos que han cambiado tanto desde la primera vuelta. Muy duro, muy duro. La cancha de Almanza, todo el mundo sabe que es una cancha complicada, un pabellón muy caliente, un pabellón que siempre está muy encima y va a ser duro. Pero yo creo que va a ser un bonito partido de baloncesto, por lo que también proponen ambos equipos. Y creo que se verá un baloncesto que a todo el mundo nos va a gustar. Pero va a ser un partido duro, probablemente de muchas rachas y eso tendremos que controlarlo, que últimamente nos estaba costando un poquito. Y controlar el rebote defensivo, controlar las pérdidas para tener opciones en ataque. ¿Espera algún tiempo que pueda tomar en las próximas semanas? No, espero ganar mañana. Es verdad que me estoy repitiendo mucho, pero es que estoy muy focalizado en la victoria, muy focalizado en los jugadores que tenemos ahora y muy focalizado en conseguir revertir la situación. Y de verdad que es que no ocupa ni un segundo de mi tiempo pensar en algo que no tengo o que no sé si voy a poder tener o más allá. Como bien ha dicho el presidente que el club trabaja muchísimo para tener todas las opciones posibles sobre la mesa y eso es lo único que estamos haciendo. Yo creo que desde el club se está haciendo un trabajo enorme para darnos todo lo que pueden y así se ha demostrado con estas dos incorporaciones. Y de verdad que todo mi tiempo lo invierto en pensar en cómo ganar Almanza y cuando acabe el partido Almanza en pensar cómo ganar Oviedo. Y última pregunta. ¿Pisuelga es una maravilla? No, cuando pierdes no. Pero sí, creo que demostramos qué clase de equipo somos ahí en Pisuelga. Creo que metimos el miedo en el cuerpo a más de uno y creo que el equipo tuvo carácter, cometió errores también al final porque no solamente creo que fuese un error arbitral, creo que nos equivocamos y te puedo asegurar que a los que más nos dolió a nosotros. Pero sí que no llegó a ser un golpe en la mesa, pero sí que fue un toque en la puerta para decir que estamos aquí y queremos quedarlo. ¡Gracias!